Cacereño y Sanluqueño ofrecieron una primera parte para olvidar sin un remate entre los tres palos. Al comienzo del segundo tiempo, la defensa verde se come un balón y Quique adelanta al equipo andaluz. Poco después, Esteve tiene una muy clara a pase de Valverde y Santiamaro lanza un golpe franco que detiene el meta Fran. De los mejores minutos del Cacereño vino el tanto del empate. Valverde encuentra un balón en el hueco y bate a Fran. Buscaron la victoria y encontraron un penalti claro a Toni que el árbitro a dos metros no pitó. Siguieron buscando el segundo gol y estrellaron un balón en el palo. El Cacereño está a siete puntos por encima de la promoción.